Para que llegue aquí es el ámbito Un poquito aquí Nos vamos una semana aquí Esperando que abran Para poder echar combustible Para poder salir a trabajar Si el arroz el día no me ha cogido nada Tendría que virar para mi casa Salir mañana o pasar Yo que estoy jubilada Me choca mucho el problema de los precios Para mi esa es la única dificultad